Vamos a ver qué tenemos en la agenda nacional del día de hoy. 15 gobernadores buscan consensuar la estrategia por el fallo de la Corte. Sí, esto fue ayer en Buenos Aires. Se reunieron los 15 gobernadores que fueron a la Corte, no es cierto, apelando contra la Nación por el tema de la retención de coparticipación. No se pusieron de acuerdo, están discutiendo todavía. No se conoce la cifra, no se puede saber la metodología. La Corte dijo en algún momento que la cifra podía ser del orden de los 35 mil millones de pesos, pero la realidad es que es difícil determinar la metodología. No se pusieron de acuerdo, pero están tratando de trabajar en conjunto a ver cómo va la antenación para tratar de recuperar los fondos que dicen perder, pero que no se sabe cuánto es el valor. Vamos a cambiar de placa. Desde el gobierno presentan proyectos para reactivar la producción y el empleo. Y sí, es campaña, digamos. Lo que hicieron es, en vez de hacer un acto diciendo qué se va a hacer en los próximos años, es la decisión enviar un proyecto, ¿no es cierto?, al Congreso para que lo tenga. Que no será tratado, por supuesto, pero que estará acá. Pero que puede servir, ¿no?, de base para el que gane. También puede servir para Alberto Fernández. ¿Cómo se pretende recuperar, no es cierto?, producción y empleo. Por un lado, de alguna manera la semana pasada algo había dicho el presidente Macri, algo había anticipado, ¿no? Las contribuciones patronales para las pymes. Reducción del 100% en el primer año, reducción del 50% en el primer año, buscando la manera de que la gente tome empleo de esta manera, ¿no es cierto? O sea, la rebaja en ganancia para las pymes, en vez de pagar la tasa del 35 en ganancia, pagarían la tasa del 22. También para los monotributistas, la idea de buscar un monotributo especial para que la gente que salte del monotributo para ser responsable del inscripto no tenga un salto tan grande y no sufra lo que sube el impuesto, porque se duplica desde el primer uno. Con un peso más se duplica la cantidad de impuesto a pagar, realmente es así. Promover un poco las inversiones a través de distintas maneras, ¿no es cierto?, de qué manera pueden ser, y bueno, acelerar los procesos de inversiones, cuando son inversiones en bienes de uso, para que se puedan descontar en forma más rápida. Y otra de las formas sería que una parte, el 10% de las inversiones, se pueda, ¿no es cierto?, descontar de impuesto a la ganancia, o sea, tener un bono fiscal para de esta manera la gente invierte e invierta a largo tiempo. También una cuenta tributaria única, ¿qué significa?, que va a poder compensar en forma inmediata. Los impuestos a veces generan un saldo a favor en el IVA, pero tienen que pagar aporte. Bueno, estos serían, digamos, los cambios que buscarían. Reitero, los proyectos están, es imposible que se traten, pero pueden ser bases de una discusión a futuro, gane Macri o gane Alberto Fernández. Cambiemos de placa, cuando cambiamos de placa, proyectos para incrementar los bienes personales en el exterior. Tanto se habló, se habló muchísimo de esto. Bueno, ahora fue explicitado con mucha más claridad, porque hablan de que se puede llegar a obtener 4 mil millones de dólares con este tema. Claro, nosotros lo que decíamos que era insignificante, ¿en cuánto se puede subir? Si lo que se recauda es 15 mil millones de pesos, es lo que se va a recabar hasta acá. Pero claro, ahora quedó un poquito más claro. A ver, ¿en qué consiste esto? Por un lado, volver a las tasas de impuestos del año 2015, el triple de las que son las actuales. En el 2015, ¿qué tasa había? Arrancaba en el 0.75. O sea, eran las tasas del 2015 con las reducciones de ahora. O sea, 0.75 en los patrimonios de 2 millones hasta 3 millones. De 3 millones, 18 el 1%, más de 18 el 1.25. O sea, triplicar esta tasa, por un lado. Pero por otro lado, los patrimonios en el exterior, triplicarlos también. Y acá es donde está la parte grande. ¿Por qué? Porque hubo un blanqueo donde muchísima gente, la gran mayoría de los que blanqueó, dejó la plata en el exterior. ¿A dónde apunta el proyecto? A castigar a quienes tienen los dólares afuera, a los que no los trajeron a la Argentina, digamos. Si uno ve esto, tiene un grado de razonabilidad bastante grande. Pero claro, es una esquilmación, porque estamos hablando de triplicar esta tasa. A ver, ¿de cuántos valores estamos hablando? Estamos hablando, según la AFIP, de que hay 73 mil millones de dólares, que la AFIP sabe dónde están, que tienen los argentinos en el exterior. Por un lado. Si nos vamos a mover lo que dice el blanqueo, estamos hablando de 93 mil millones de dólares. Si nos vamos a mover de lo que es la balanza de pago del INDEC, 163 mil millones de dólares. Póngale el número que quiera. Si usted esto le aplica una tasa, que es el triple de la vigente en la actualidad, ahí va a entender por qué se calcula recaudar 4 mil millones de dólares. Va a dar mucho que hablar de este tema. El proyecto recién se tiró sobre la mesa. Hay que ver qué es lo que pasa.